También tenemos algo que comentarles, que tiene que ver con una actividad que se llevó a cabo esta semana. Fue en la Plaza Belgrano, una observación astronómica. Tuvieron la oportunidad, grandes y chicos, de ver los diferentes astros, estrellas. Bueno, actividad organizada por la Casa Compañera. Ahí estuvimos con nuestras cámaras y este es el informe. ¿En qué estás trabajando ahora? Bien, estamos formando parte de lo que es Proyecto Sagitario. Proyecto Sagitario es un plan de enseñanza y difusión astronómica. Hoy crecimos, crecimos un montón. Estamos yendo a un sinnúmero de ciudades y pueblos de la provincia de Santa Fe. Y este año tuvimos la suerte de ser invitados en Chubut, en Comodoro Rivadavia. Estuvimos dando unos cursos. Es decir, nos dedicamos a estudiar, observar y enseñar el cielo. Bueno, ¿tienen mucho equipamiento esta actividad o cómo se están manejando? Mira, te puedo decir una metáfora tonta, toco el cielo con las manos. Porque empezamos con un telescopio muy bueno, que era el que había comprado mi viejo. Y tenemos hoy ocho equipos. Uno de ellos de observación solar. Es el telescopio más avanzado para la observación del Sol. Siempre hablando en los circuitos no específicos, como si fuera un observatorio. Estamos hablando de circuitos de aficionados. Este telescopio te permite ver el Sol, sus explosiones, sus protuberancias, manchas, etc. Cada detalle lo podemos observar directamente, con la mayor seguridad y la mejor resolución de imagen. Luego tenemos como mínimo tres equipos increíbles. Uno de ellos está acá esta noche. Que es totalmente computarizado y es una de las dos mejores marcas del mundo en ópticas. Entonces, Sergio, la última, para el que te está mirando ahora, que nunca lo hizo, ¿qué le decís para ayudar a esa decisión de comenzar a participar en este tipo de muestras? Yo tomé esta aposta por un hecho, digamos, doloroso para mí. Y un amigo, un doctor en astronomía de Vigan, Piacentini, me dijo, La observación del cielo cura las heridas del alma. Cuando él me lo dijo, yo recién empezaba, apenas había mirado uno o dos astros. Me sumergí en este mundo y te puedo asegurar que cada noche siento el alma expandirse por esas observaciones. Nosotros miramos, por ejemplo, ahora estamos mirando Saturno, le vemos los anillos, le vemos los satélites que le están dando vueltas alrededor. Hemos mirado esta carina, una nube en la cual nacen miles de soles. Ahí estamos viendo la creación. Es decir, con o sin Dios, no importa lo que cada uno crea, los soles nacen adentro de nubes. Y esas nubes nosotros las miramos. Y esos soles que están naciendo los vemos salir de adentro de la nube. Es impagable. Sergio, muchas gracias por la atención. Gracias a ustedes, gracias Chabás. Bueno, una nueva actividad se está viviendo en Chabás. ¿De qué se trata? Bueno, esto fue más que nada una propuesta que nos hizo Sergio Galarza para traer nuevamente a Chabás la posibilidad de que los chicos puedan venir a hacer algo distinto, que aprendan, también para las familias. Ya que nosotros formamos el grupo de la juventud peronista de la Casa Compañera, también nos viene bárbaro para tener más contacto con la juventud, para que puedan acercarse, que tenemos muchas propuestas para atraerle más que nada a la juventud y en general a la localidad. Y que, bueno, que se acerquen cada vez que hagamos algún evento, que está bueno, que no solamente tiene que ver con lo político, sino que también traemos propuestas para que puedan hacer a nivel educativo, que puedan aprender cosas, que nosotros vamos a estar siempre disponibles, que la Casa Compañera siempre tiene cosas buenas para traer a la localidad y que, bueno, que es más que nada a nivel educativo y que puedan venir a acercarse cuando quieran, que siempre vamos a tener cosas buenas para traer. Perfecto. ¿Querías agregar algo más? Sí, que nos contaba antes Sergio que está en proyecto de comprar el telescopio más grande del país. Así que si consigue comprarlo, que creo que ya está concretado, vamos a repetir el evento, porque, bueno, vemos que tuvo éxito, a la gente le gusta, no es la primera vez y nos dijo él, por eso la iniciativa la tomó él, nos propuso hacer el evento porque tuvo mucha convocatoria. Así que, nada, incluir a las familias y que conozcan el tema, porque ha dado unas charlas interesantísimas, la verdad que me enteré de cosas que no tenía ni idea. Perfecto, gracias por la atención. No, gracias a ustedes, chicos. A ver, ¿tu nombre? Gaspar Centeno. Perfecto, ¿el tuyo? Nicolás Santarelli. ¿El tuyo? Mirko Fernández. Diego Barberán. Perfecto, ¿qué estuviste viendo? Estuve viendo Saturno con el de los anillos. ¿Y te gustó? Sí. Bueno, ¿y vos qué viste? A Marte. ¿Y te gustó Marte? Sí, muchísimo. ¿Qué color es, rojo? Sí. Muy bueno. ¿Y vos qué estuviste mirando? Yo también, a Marte y a Saturno. ¿Y la estrella? También. También, todo. También. ¿Vos qué estuviste mirando? A Saturno. ¿Y te gustó? Sí. Bueno, ¿van a seguir viniendo cuando hagan estas cosas? Sí. Bueno, ¿se han divertido? Sí. Bueno, felicitaciones. ¿Tu nombre? Alex Roldán. Santiago Capugano. Lucio Salas. Bueno, a ver, ¿qué estuvieron viendo? ¿Me cuentan? Yo estuve viendo a Saturno y muchas cosas más. Bueno, ¿vos? También Saturno. Me gustó mucho lo alrededor, los círculos que tiene. Y también estuve viendo Marte. ¿Y vos qué estuviste mirando? Saturno y otra estrella que no lo conozco. Ah, bueno. ¿Y te gustó esto de mirar las estrellas? Sí. Bueno, ¿y Saturno se ve bien? Sí, se ve re bien. Los circulitos se ve re bien. Ajá. Y la última vez que habían visto Saturno, ¿en alguna foto, en algún libro? Sí, pero esta vez lo vi perfectamente, está muy bueno. Bueno, ¿y vos también te gustó mucho? Sí. A mí me gustó la estrella. Ah, la estrella. Me dijo el profe que como alrededor de la estrella hay una estrella que absorbe toda la luz. Me dijo eso. Sí, está moviendo la estrella, está re bueno. Hay una onda de estrella.